Voy a leer una porción bíblica del Salmo 90 versículo 9 al 12 que siempre le leemos a nuestros hermanos que cumplen años y es un recordatorio damos gracias a Dios por Leticia y gracias a Dios por este año que ha cumplido la palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira y acabamos nuestros años con un pensamiento los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80 con toda su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según debe ser temido? el versículo 12 es la clave de la respuesta de eso enséñame de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría y en este día yo admiro a Leticia y aunque Arturo no le preguntó si podía decir la edad de ella porque las mujeres por lo general les gusta esconder su edad no les gusta que digan su edad veo ahí el número 58 que es el número de la bendición en el día de hoy para nuestro hermano Alexis cada año que pasa cada día que Dios nos permite vivir en esta tierra hay que agradecerle a Dios por la misericordia de Dios la misericordia de Dios es muy grande entonces el salmista dijo enséñame de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría y en este día la hermana Leticia que es sabia amén porque está contando sus días y aunque les quisieron dar una sorpresa ella se adelantó ella llegó más adelantada que nosotros pero bueno aquí están yo lloro en nombre del Señor vamos ustedes tienden la mano vamos a hacer una oración por ella amén para que ella cumpla muchos años más de vida porque el Dios nuestro es un Dios de misericordia amén y gloria a Dios le doremos por ella tiendas humanas Padre en esta hora en el nombre de Jesús te damos gracia por tu amor y misericordia y por tu bondad te damos gracia Señor en esta hora por tu cielo se cumple un año más que tú le puedas bendecir a ella y que tú le puedas bendecir a ella que pueda bendecir a su familia pueda bendecir a Dios cada día que tú le tienes aquí en la tierra para que ella comparta con tu sombra en el nombre de Jesús gracias que damos que la paz que el amor tuyo sea sobre ella que tú le puedas seguir adelante en el nombre poderoso de Jesús pedimos que hagas para tu voluntad y gracias nuestras peticiones amén gracias Señor amén gracias Señor gracias la hermana va a decirme unas palabras amén gloria a Dios amén yo le doy gracias en primer lugar a mi Dios amén lucha Él fue el que permitió estarnos unidos aquí en este lugar y eso es amén porque Él fue el que le puso el querer en el corazón al hermano Arturo bendito Dios a los pastores del hermano que los amo mucho gracias a la familia a su hermana que Dios le bendiga esas manos santo porque hizo una exquisita comida para Dios amén gracias Señor que Dios me la bendiga porque la uniste Dios Señor y estoy yo muy agradecida a todos ustedes que estamos aquí en este momento a los que han venido a toda su familia en general los que han llegado aquí para compartir este 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 bizcocho nosotros le llamamos corte amén estoy muy agradecida especialmente en la escritura que dice que todo lo puedo en Cristo que es fortaleza porque en dificultades en momentos difíciles que hemos estado y yo realmente como todo el mundo pasamos por situaciones este siempre este era un versículo que siempre el hermano me decía hermana usted siempre repita esto yo no lo puedo en Cristo que me fortalece y siempre se me olvidaba este el texto bíblico donde estaba la cita la cita entonces pues ahora yo si me lo sé bien amén gloria a Dios un beso un beso 413 amén gloria a Dios entonces pues este yo estoy muy feliz de estar compartiendo con ustedes gracias Señor porque es el estupido con el Señor muchas gracias a mi Señor Dios sabe lo que pasa en cada corazón en cada situación nuestra solamente mi vida está puesta en sus manos el Señor es que va a decidir lo que sea de cada uno de nosotros porque tenemos que ser obedientes y seguir su su voz y como una alabanza tan linda que se me vino a la mente de ayer que dice este tu nombre levantaré me deleito en adorarte y agradezco que en mi vida estés y que vinieras a salvarme tu nombre levantaré y me deleito en adorarte y agradezco que en mi vida estés y que vinieras a salvarme ay Señor de nuevo poderoso Dios santificado en tu nombre oh Señor tú sabes que eso es lealtad que hay hacia ti Señor gracias te damos damos gracias Señor bendecido tu nombre bendecido tu nombre santo santo happy birthday to you happy birthday to you happy birthday maravilloso happy birthday to you amén se lo olvidó amén gloria a Jesús también tengo otra alabanza que no se ha contigo la mente es que cuando siempre estamos en esta hora damos gracias a Dios dale fortaleza en el Espíritu 413 todo Cristo lo fortalece